Música Buenas noches mis amigos de Rumbo TV Aquí de nuevo en su segmento de belleza con Rosalina Que llega a ustedes gracias a The Beauty Spot Clase Internacional Primer Nivel Hoy seguimos cumpliendo peticiones y hay un caso especial de cabello fino Lo que vamos a utilizar hoy es volumen, volumen, confanola Para eso me acompaña Damaris, una de nuestras expertas de aquí de The Beauty Spot Y lo primero que vamos a hablar Damaris, la gente se confunde un poco Y es un mito de cuando hablamos de volumen Se imaginan que es el efecto león y no es así ¿De qué se trata dar volumen en un cabello? Buenas Rosalina, mira, cuando se trata de dar volumen en el cabello es engrosar la hebra Es usar un producto con un principio activo adecuado para eso Es como dar fuerza a la raíz, como lo que tiene nuestro producto volumen Que es pantenol, que es un engrosador de la hebra Y aparte de eso, este producto tiene para aquellas chicas que tienen esas características De cabello poquito así escurridizo También tiende a como a grasárselo mucho Como que esa glándula se activa inmediatamente Cuando hay poco cabello generalmente es cierto Hay también cuero cabelludo graso Entonces contiene nuestro champú de volumen, limpiadores profundos Tiene limpiadores profundos, tiene un tenso activo que es un fino limpiador profundo Que absorbe la grasa inmediatamente, engrosa la hebra Y como te decía anteriormente, el pantenol ayuda a que la raíz se fortalezca Excelente señores Y otra cosa, cuando hablamos de cabello fino ¿Cuáles son las razones de un cabello fino? Bueno, hay veces que es genético O sea, por naturaleza Pero ese cabello por naturaleza tiende, como te decía anteriormente A engrasarse, a ponerse fino con el tiempo Hay veces, por ejemplo, por los cambios de moda Los procesos químicos, por ejemplo Ahora hay muchas chicas que les gustan los tintes, el color rubio Y qué sé yo, ir cambiando La hebra se va debilitando A veces hay personas que tienen el cabello con esa característica Pero también es rizado Y resulta que cuando es rizado Quieren ver ese cabello lacio Acuérdense que estamos en una temperatura de cabello Pero al mismo tiempo con cuerpo Con cuerpo Y resulta que por usar esos procesos químicos que debilitan la hebra Entonces se va poniendo fina Mucho más fina Exactamente Y algo interesante de Volum, de Fanola Es que además del shampoo, tiene un acondicionador Generalmente las líneas que hemos visto Lo que tienen es el shampoo Pero no tienen un acondicionador Una hebra fina también necesita acondicionamiento Necesita un acondicionamiento, sí Muy bien Señores, excelente recomendación Y nos has explicado un poco De lo que se trata el día de hoy este tratamiento Ahora con nuestra modelo Vamos a hacerlo en el backstage de Beauty Spot No se muevan Estamos ahora, Damaris, en la parte de diagnóstico Evidentemente es claro que hay escasez O sea, de cabello, una hebra fina ¿Qué le vamos a hacer a ella? Bueno, a nuestra modelo Rossi le vamos a hacer un lavado En este cabello que se puede notar que es un poquito escaso Y vamos a usar nuestro producto Volume Para, como le decía anteriormente Para absorber un poquito la grasa de su coro cabelludo Y al mismo tiempo engrosa su obra Y levantar raíces Levantar raíces Y con nuestro acondicionador vamos a aplicar Para darle brillo y hidratar este cabello ¿El acondicionador se retira inmediatamente O se deja un tiempo de exposición? Sí, claro Podemos dejarlo en el caso de ella Por ejemplo, ella tiene un proceso químico Y como nuestro acondicionador Entonces lo que va a hacer es hidratar un poquito su hebra Lo podemos dar de 3 a 5 minutos Y luego retiramos Excelente Señores, ahora sí que vamos a ver el proceso Con nuestro modelo Rosy A ver qué tal queda ese cabello con volumen Su cabello engrosado Veamos los resultados más adelante Y estamos aquí con Rosy Y sus resultados con nuestra línea Volum de Farnola Quedó señores bello Y miren que definitivamente volumen no significa león Sino que es engrosar la hebra Ella quedó muy satisfecha Con mucho brillo su cabello Aún sea escaso Y poquito Y fino Que es lo que estamos tratando el día de hoy ¿Qué te pareció Damaris? Damaris Excelente Mira Rosalina Debo recordar a las chicas que nos están viendo Con esta característica de cabello Que podemos trabajar este cabello por ejemplo Dándole terminación con un acondicionado Como decíamos al principio Porque si se nos puede dar cuenta Ella tenía cabello escaso Pero ahora tenemos un engrosamiento de la hebra Tiene un resultado excelente Con simplemente poner un poquito de acondicionado en su hebra Su hebra está sellada O sea su partícula está hidratada Y sellada por completo Que eso lo que refleja es salud en su cabello Perfecto Muchísimas gracias Damaris Señores Nuestra experta aquí en The Beauty Spot Lo vamos a esperar por aquí Espero que le haya gustado Y los esperamos también En nuestras redes sociales En Instagram Facebook Y Twitter The Beauty Spot RD Seguimos esperando sus sugerencias Todo este último programa que hemos hecho Es porque usted lo ha pedido Con las inquietudes Que ustedes nos han mostrado En las redes sociales Muchísimas gracias Recuerden pasar por The Beauty Spot Plaza Internacional Primer Nivel Muchísimas gracias Buenas noches Y será hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau